Y esto es Marfil compadre, al sueco primo Jefe de Nuevo Laredo, que pronto se te olvidó Ya andábamos de pateros, hace tiempos de dicho Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme, y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba, se volcó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabajo, ahora tengo un muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Y con esto nos vamos, hasta el pochote y madera guerrero compadre Sabes que estoy desarmado, de eso no tengas pendiente Como Morivia me ha soñado, en las manos de un teniente Y que ganara otro grado, pa' lucirlo ante su gente A su pistola hecho mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramón, y en su rostro se veía Como si estuviera riendo, de lo que nunca creía Después que ya lo mató Quedó muy bien pesativo Y se apuntó en mi corazón, también pegado en dos de un tiro Para que quiero la vida, si he matado un gran amigo Primero me dieron alas Ahora me quieren parar ¿Y dónde quedó ese grito, Totote? Y esto es Marfil, compadre Al surco, primo Primero me dieron alas Ahora me quieren parar Yo no soy mono del hambre ¿Qué cuerda le pueden dar? Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Yo traigo entre seca y seca El Aguaque y Yaguililla Ahí los gallos son firos Y las muchachas bonitas Ya no gasten en ratares Ni destrozando mis pistas Yo soy una nave nocturna Que aterriza en cualquier milpa Además el día que caigan Caerán muchos de allá arriba Y ahí le va salud pa' mi copo Omar Rosales Y arriba pa' Singal, Michoacán ¡Cupa! ¡Eso! Me sacaron de Chirona Porque así les convendría Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista Al llegar a reducir Yo les pago la visita Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruapan También mi linda burrada Me falló allá por Zaguayo Yo soy Tarasco Efectivo Pronto les daré su pago Ya no gasten en ratares Ni destrozando mis pistas Yo soy una nave nocturna Que aterriza en cualquier milpa Además el día que caigan Caerán muchos de allá arriba ¡Sale, compadre! De las Rolas Perronas ¡Pura de arranque, primo! ¡Sale, compadre! ¡Samos! De las Rolas Bonitas Esta canción se llama La Luz de Tus Ojos ¡Saludazo bonito! Por ahí pa' mi compa Francisco Y esto suena, compa ¡Puro Marfit, primo! ¡Para que te acuerdes, chiquitita! ¡Aula, aula! Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron ¡Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste! Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando yo te buscaba Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo Deje de mirar y destriquita En la luz de tus ojos Y ahí le va compa Y ahí le va compa DJ Fuerza Latina Y no se me rasque compa ¡Puro barfil compa! ¡Echo de compa! ¡Eso! Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Tenía ganas De ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar Y destriquita En la luz de tus ojos ¡Eso! ¡Sale, cobare! ¡Pura rola chingona! ¡Ahí está, primo! ¡De las rolas bonitas! Estamos totalmente en vivo Aquí en Estudio Rosales Es un gustazo por ahí Poder saludar a toda nuestra gente bonita Así que bueno Pura, pura música bonita Toda la vibra perrona Por ahí con sus amigos Del grupo Marfil Saludando especialmente A toda la familia Vargas ¡De las rolas bonitas! ¡Échale, compa! ¡Dice! ¡Pura tierra caliente, compa! ¡Y esto es Marfil, primo! ¡Al suelto, compa! De buena gana Yo bien quisiera Que esa mujer Fuera para mí Ay, si mi Dios Me la concediera Nunca en la vida La hiciera sufrir Cuánto me gusta Cuánto me gusta Esa chaparrita Si ella quisiera La hiciera feliz Con mucho gusto Con mucho gusto La recibiera Con mucho gusto La recibiera ¡Y no se me raje, compa! ¡Ay, no, no! ¡Hola, viejo! ¡Eso es que se va con popa! ¡Élalo, compa! ¡Élalo, viejo! ¡Élalo, viejo! ¡Fuérzate, fuérzate! Ando borracho de sentimientos Nadie en el mundo Lo sabe ¿Por qué? Solo mi Dios Sabe lo que siento Lo que he sufrido Por esta mujer Pero oiga, amigo No se me agüite Tome el consejo Que yo le doy No se apasione Mucho con ella Antes si puede Busque un nuevo amor Sabe, compadre De las rolitas consentidas Esto es Marfil Totalmente en vivo Para toda mi gente Gracias Vamos a presentarle Las rolas bien fregonas Que identifican por ahí Especialmente A toda nuestra gente De Michoacán Por supuesto De las canciones bonitas Que vamos a grabar ahorita Y es para ustedes Se llama Caminos de Michoacán, compa Suénele bonito Cariñito, donde te hayas Con quien te andarás Paseando Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Porque preguntando Me dieron razón Que dabas En las tierras Michoacanas Que de la piedad Que viajabas Un rumbo de la huacana Te vieron cuando pasabas Por sal Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están Porque me la estás negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy Pa' ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas De cierta coroa Agüentano De a paz sin ganar Morelia Ya me sueño agariciando Esa Carita morena Carita morena Aguapan Iré a buscarte Tacámbaro Y pedernales Pascua, Arubilla, Escalante También a Río de Rosales A ver si logro encontrarte Para Para Remediar Remediar Mis males Y como dice Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están Si saben en donde están Pa' que me la están negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy Pa' ciudad de Hidalgo Sale compadre de las canciones Que son igno mexicano ¡Al surco, compa! Vamos a presentarles una rolita muy bonita Por ahí que traemos Es totalmente inédita Es por ahí algo bonito Que realizamos aquí con muchachos Una canción muy bonita Una balada romántica Totalmente diferente A lo que ustedes están acostumbrados A escuchar Así que esperemos que les agrade Es una rolita que hicimos Con todo el corazón Con toda la intención De que siempre Marfil se preocupa Por entregarles a ustedes Algo diferente Algo nuevo Y sobre todo Pues algo que Que les llegue al corazón Esta baladita muy bonita Se llama Olvidar Así que con mucho cariño De parte de sus amigos Del grupo Marfil Del mero corazón de Tierra Caliente Para ustedes Esto dice Así nomás, compa Olvidar Olvidar No lo puedo olvidar La traición Que tú Me hiciste No te importó El daño Que me hacías Por saciar Tus lucas Fantasías Olvidar 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 No lo puedo olvidar Y borrarte Para siempre De mi mente Del corazón Es tiempo De arrancarte Y dejar De pertenecerte Yo quisiera Apartarte Ya de mi Y te juro Que voy a conseguirlo Si un tiempo A te pertenecí Sé que puedo Vivir Sin tu cariño Me partiste El corazón En mil pedazos Solo Dios Sabe Que estoy Sufriendo Con botellas De licor Voy a olvidarte Y poner ya Fin A tu recuerdo Cada vez Que me acuerdo De ti Chiquitita A veces Sufro mucho Pero con esto Te voy a olvidar Pa' que te acuerdes Que no exististe Nunca Chiquitita Yo quisiera Apartarte Ya de mi Y te juro Que voy a conseguirlo Si un tiempo A te pertenecí Sé que puedo Vivir Sin tu cariño Me partiste El corazón En mil pedazos Solo Dios Sabe Que estoy Sufriendo Con botellas De licor Voy a olvidarte Y poner ya Fin A tu recuerdo Con botellas De licor Voy a olvidarte Y sabes que Y ponerle Fin A tu recuerdo Para ustedes Con mucho cariño Marfil Esta rolita va especialmente Por ahí Para toda nuestra gente Bonita Los paisanos De allá La gente De las Tamacuas Especialmente Por ahí Para la gente Del Corongoro Compadre Puros paisanos Compadre De las rolitas bonitas Se llama Cheque el portador A ver como se oye esto Compadre Que se oye esto Hay recuerdos Que son tristes En la vida Como aquellos Que nos deja Un falso amor Los recuerdos No se olvidan Fácilmente Siempre quedan Bien prendidos Al corazón Y es por eso Que no vuelvo A enamorarme Ni entregarme Ni entregar Nunca más El corazón Me desprecias O me dejas Al olvido O me cambias Como cheque Al portador Y ahí le va Compita Tomás Barbosa Y no se me agüiste Copa Un saludo Un saludo A enamorarme A enamorarme A enamorarme Ni entregar Nunca más El corazón Me desprecias Me desprecias O me dejas Al olvido O me cambias O me cambias Como cheque Al portador O me cambias Como cheque Al portador Me estás oyendo Chiquitita Saludos compadre Oiga es un honor Estar por aquí Con nuestro gran amigo Omar Rosales El Morrillo De las rolas bonitas Para nuestra gente bonita Del estado de Guerrero Michoacán Por ahí como no Un saludazo Para todos Se llama el Calentano Compas Suénele primo Hoy no más compadre Y para que te acuerdes Chiquititas Yo soy de la Sierra Madre De mero tierra caliente Nacido y creado en el monte Cien por ciento guerrerense Yo estoy curado De espacos A mi ya no hay quien Me cuente Con mi superón Al cinto Terceado un cuerno De chivo Me amanezco De hacer enteros Pisteando con mis amigos Con el norteño Y la ala Escuchando mis corridos Me gusta mucho Las fiestas Y bailar a mi caballo La baraca Y las mujeres También las peleas De gallos Y no me la hagan De peido Con mi super Soy un rayo ¡Echale compadre! ¡Echale compadre! ¡Y esto es marfil compadre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y arriba guerrero y michoacán pariente! ¡Eso! ¡Oh! 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 Surco compadre Todas las chaparritas Traicioneras ¡Eso bien! ¡Bien, bien perrón! ¡Eso compadre! A toda nuestra gente Del beo estado de Guerrero Gente de Altamirano Por allá De Huetamo Por ahí De todos los pueblos Que voy pasando compadre ¡Ahí estamos compadre! ¡Suéltale bonito! ¡Órale compadre! Esta noche traigo ganas De darme una borrachera Con mis amigos Hoy quiero tomar hasta que amanezca Vamos por unas heladas Esas corren por mi cuenta Esa traidora chaparra Quiso jugarme a la gacha Quiso tomar al rey de oro Dándole vuelo a la helacha Ya me llegaron los chismes Que cualquier vuelo apapacha Y andando ya muy tomado Se me hincha la gana Le llevaré serenata Le cantaré las canciones Manto reinador y la chancla Y si me salen sus hermanos Hasta yo les parto el alma Y esta va especial Quiso tomar el rey de oro Sus hermanos Hasta yo les doy rebanjada Pura rola bonita Estas rolas están bien fregonas De esas rolas que nunca faltan Por ahí nuestras presentaciones A toda nuestra gente bonita Que siempre nos ha apoyado De veras de todo corazón Mil gracias a sus amigos de Marfil Clavando totalmente en vivo Aquí en el estudio más perrón Aquí en California Lomar Rosales Estudio Rosales compadre Esta rola se llama el centenario Y dice más o menos compa Y que suena el Corpo Marfil Esto es Marfil compadre Al suerco primo Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno caracho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un mineral Él recibe los venes desde arriba Y las cumplea como de lugar Y con esto nos vamos Hasta Galeán Guerrero Que se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún paredesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el proyecto Con las leyes o con el patrón Bueno compadre De las Rolas de Arranque Esto es Marfil Compa No se me arranque A toda la gente por allá A todos nuestros paisanos mexicanos La gente de rancho Sale compadre Un orgullo Grande, grande Ser mexicano Y ser de rancho compadre Así que saludazo A todos nuestros amigos Todos nuestros paisanos Mil, mil gracias siempre Por estar con Marfil De las Rolas Bonitas Se llama 30 Cartas compadre Suénele compadre Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste quedó mujer El jacal donde el amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ve Ya en la sombra Quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar mi amor Por no verte Se fue marchetando Y se fue secando Igual que mi corazón Ya no me da Y tu recuerdo Me persigue ¿A dónde voy? 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 Y hasta los campos Me pregunta ¿Cuándo vuelve? Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverán Lo más seguro Es que ya no regreses Y ojalá no regreses Nunca, chiquitita Pa' que te acuerdes, ingrata ¡Ánimo, compadre! Treinta cartas Ya van que te mando Y de ellas no tengo Aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causa Ninguna preocupación Ya no me da Y tu recuerdo Me persigue ¿A dónde voy? Sufro a olvidar Y hasta los campos Me preguntan ¿Cuándo vuelve? Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverán Lo más seguro Es que ya no regreses Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverán Lo más seguro Es que ya no regreses Sale, compadre Puro Marfil Totalmente en vivo En Estudio Rosales Pura rola Bien perrona, compa Puro tierra caliente De las rolas bonitas Se llama Entre copa y copa Y dice Y esta va pa' ti chiquitita Fuera después, compa Entre copa y copa Se acaba mi vida Llorando en silencio Tu perdido amor Que negros recuerdos Me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas Una traición No más por quererte Deje yo mi casa Deje padre y madre Por seguirte a ti No más por tu culpa Me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie Sea piada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti se pague Con una traición igual Para cuando te den doraches Y sepas lo que es llorar Y esta va para mi gente De las aulas Michoacán, compa Y no se me agüite Y primo Puro marfil, compa Traigo penas en el alma Que no las mata el licor Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti se pague Con una traición igual Para cuando te den doraches Y sepas lo que es llorar Primo, suéltale, compa ¡Échale, marfil! Y esto es marfil, compa Y no se me agüite, primo ¡Échale, viejo! ¡Una bendiga! Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor y que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar Y dirías Lo mucho que te amo yo ¡Una bendiga! Si tú me dieras un beso Sería bien corresponder Por tus caricias, mi amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa ¿Qué ha sido para mí? Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa ¿Qué ha sido para mí? Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Saludos compadres Saludos Zoperrón Somos Marfil Al surco compa Especialmente vamos a mandar un saludo Por ahí para mi compa René Zarco Ahí le va compa Se llama Sabiendo quién era yo primo No se me agüite Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptas de ser mi amante Ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Que estás muy arrepentida Que ya sé perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escogiste mal momento Y esta va para toda la raza De Limón Guerrero Hoy te alejas ya de mí Porque estoy comprometido La que se queda La quiero Y la que se va La olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda Un suspiro Y ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Ahí te va chiquita Que estás muy arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escogiste mal momento Saludos compadre De las rolas bien perronas Saludos mi gente Estamos bien prendidos En esta bonita noche compa Saludazo bonito Pura música perra De los corridos y bonitos Por ahí saludando Todos los grandes amigos De mi compa La zorra Por ahí José Ramírez Alias la zorra Más conocido Saludos bonito Por ahí para la brocha Para mi carnal Baltazar Esto dice compadre Suénele bonito Y esto es Marfil compa Al suerco primo Hay rosario Hay rosario tan famoso Va de nuevo otro corrido Es la historia de la zorra Por muchos muy conocido Por todo y todo Poboyutla y en los Estados Unidos En el puerto del carrizo Una boda Se celebraba Y José se divertía Él con su esposa bailaba A las dos de la mañana Al rosario regresa Muy cerca de la higuerita Por el camino al rosario La zorra alcanzó una troca Y no querían darle el paso Unos botes de cerveza De coraje le aventaron La zorra llegó al rosario La cresta me habían picado Pensaron que iba de huida Para seguir a golpearlo Que equivocados estaban El toro estaba pesado Y estaba especial Para el señor Tireño Calvillo Y no se me raje viejo Llegaron hasta su troca Por él venían preguntando Cuando oyeron una voz A quien los oye esperando Estaba pegado al puente Tenía su rifle tapado Los cinco que los seguían Quedaron descoloridos Ninguno quería hacer frente Lo vieron tan decidido Decían no traemos armas Después nos damos un tiro La zorra soltó su rifle Para emprender su bolido En menos que canta un gallo Un vato quedó tendido El que a mí me quita el hipo Pues todavía no ha nacido La zorra no se despide Se va para el otro lado Por las buenas es buena amigo Porque a las malas cuidado Yo solamente les digo Que ni el sueño le quitaron Keno, Keno, Keno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.